Estamos en plan de nuestras unidades móviles con Givens Laguerre. Usted lo conoce porque es uno de los reggaeton boys. Givens, ¿cómo estás? Primero que te saludo. ¿Cuántos años ya en Chile? Hola, Iván. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cuánto tiempo ya en Chile? Dos décadas ya, Iván. Veinte años. Dos décadas. Ya más chilenos que los porotos, diríamos, ¿no? Totalmente. Ahora, dime una cosa. ¿Qué visión tienes de esto que estamos discutiendo hoy día? De si endurecer o no las medidas o las facilidades que tienen hoy día los extranjeros para llegar a Chile. Con todo respeto, Iván, es un tema tan complejo, en verdad, que da para conversarlo por un rato demasiado largo. Y esa es la verdad. Yo estuve viendo el programa y escuchando las distintas opiniones, las distintas visiones. Y, en verdad, son todos respetables. Todos son respetables. Pero, perdona que se lo diga, de corazón, pero más allá del tema, netamente, de los inmigrantes, al rato siento como muchos intereses políticos, esa cosa, pero me disculpan. Yo voy netamente al tema político. Primero, hoy es un Chile netamente diferente al Chile que yo llegué. Ajá, total. Netamente. Si no, es otro Chile, otra sociedad. Cuando un país evoluciona, yo conocí Chile hace 20 años, estudié, regresé a mi país, lo extrañé, decidí volverme a quedarme a Chile. Yo me enamoré de Chile porque encontré en Chile un diamante en bruto. Me entiendes que con un sueño inmenso, un país en vía de desarrollo que a mí me encantó. Y encontré la posibilidad de radicarme, de integrarme y crecer como persona. Porque mi país en ese tiempo no me brindaba muchas posibilidades que había encontrado en Chile. ¿Y qué te pasa a ti hoy día con este debate de endurecer las condiciones para que lleguen extranjeros a Chile? ¿Tú estás de acuerdo con eso? ¿Te parece que está mal? Con el debido respeto que todos se merecen, yo voy a dar mi opinión. Y espero que sea respetado, discúlpenme. Sí, creo que es necesario que se filtre mejor y que se condicione un poquito más. Entonces, me explico. Chile, dicen que Chile está brutalmente lleno de extranjeros, de inmigrantes. Yo he tenido la suerte de viajar muchísimo gracias a mi trabajo. Y un país como Canadá, Chile no tiene ni un mínimo de la cantidad de extranjeros que hay en Canadá. Pero sin embargo, para ingresar a Canadá es mucho más condicionado. ¿Puede ser acá? A ver, mira, mira. ¿Te quieren hacer una pregunta? Carlos Cariño, ¿te quieren hacer una pregunta? Dígame. No, bueno, yo quiero saber si... ¿Te llama la atención que siendo extranjero él en Chile pide más restricciones? Es que lo que pasa es que yo creo que más que restricciones, y te lo pregunto a ti, que no están bien, yo creo que la palabra regulaciones, que es distinto. ¿Por qué? Porque finalmente restringir es poner más... Y hoy día las restricciones en Chile son altas. No he dicho restricciones. Él dice filtrar mejor. Disculpenme, no dije restricciones. Filtrar mejor. No, es que Iván dijo... Yo me dio mis palabras. Dije filtrar mejor. O sea, estamos filtrando mal. Es hacer regulación en el fondo. Es hacer regulación... Correcto. No restringir, no restringir. Son dos palabras muy diferentes. A ver, ¿cuál es eso? ¿Cuál es eso? ¿Cuál es eso? El alcalde reconecta también tiene una pregunta. ¿Cómo se filtra? ¿Cómo tú te ponen en la frontera filtrar cuando llegan los inmigrantes que están necesitados de una oportunidad de desarrollarse? ¿Cómo los filtras? Es decir, siempre tener un mayor... una mayor relación con el país de origen para solicitar ciertos documentos, para tener acceso a ciertos documentos. Por ejemplo, voy a ir más rápido. Certificado de antecedentes. Antecedentes. Rápido. Llegó ahí. ¿Me entiende? Claro. ¿Cómo llegas, me entiende, las intenciones? Si no, son ciertos papeles que vienen del país de origen, tener acceso a eso. A eso me refiero a filtrar. Perfecto. Givens, espérate. También los parlamentarios del Chile vamos a querer preguntarte, porque lo que tú estás diciendo va un poquito en sintonía con lo que ellos están planteando. No, yo primero... ¿Cuál es el icono más? No, yo le quiero agradecer la sinceridad de Givens. Yo creo que lo que está diciendo él es bien profundo. Y yo lo entiendo, porque muchas veces las personas más estigmatizadas son precisamente quienes ya están en Chile, quienes fueron inmigrantes, quienes viven en situación legal, y muchas veces se les termina estigmatizando a ustedes por las acciones de otras personas. Por ejemplo, pedir certificado de antecedentes me parece lo mínimo. Creo yo que es lo mismo que hay que pedir. ¿Hay algún chileno que haya viajado fuera que le pida certificado de antecedentes con las visas? Por ejemplo, que cuando se tramiten las visas, las visas se puedan tramitar en el país donde está la persona que quiere ingresar a Chile. Por ejemplo, tiene que haber una misma relación... Te hago una pregunta, cuando tú entras a otro país, ¿te piden papel de antecedentes? Algunos países sí. ¿A cuál? ¿A cuál? Dime uno. Que te pidan papel de antecedentes. Muy bien, con la risa. No, no, no. Te reglitan antes. Uno. Hasta hace muy poco Estados Unidos lo pedías. ¿Papel de antecedentes? Disculpa. España, Canadá, España lo piden. A ver, ¿quién es? Australia, Canadá. Canadá lo pide. Canadá lo pide. Australia, Australia, Nueva Zelanda. Antecedentes penales. Nueva Zelanda, Australia, no piden nada. Nueva Zelanda, Australia, Canadá, no piden nada. No piden antecedentes, sino que piden visas especiales. Sí, visas especiales y vienes también. Iván, ¿y por qué te piden visas especiales? No le mintamos a la gente. Pero respeta. No hagas de la agresión la forma constante de la risa. No, no le mientas a la gente, por favor. No, pero no hagas de la agresión. ¿En qué país te han pedido papel de antecedentes? Pero para de agredir. No es verdad. Pero no agregas. Espérate, espérate. Y cuando tú pides una visa, no estás pidiendo en los antecedentes a la risa. ¿Sabes para qué lo piden, o no? Para poder chingar antecedentes. Para poder ingresar. Pero si es evidente. ¿Qué cosa es lo evidente? Que para qué van a pedir visas. Mira, hacen chequeo, piden visas especiales. Por ejemplo, cuando hay ciertos países... No solamente a Canadá, a Nueva Zelanda. Bueno, avancemos en una legislación más moderna que vaya a eso. Eso es el paso que tenemos que dar hacia adelante. A ver, perdón, perdón. Disculpen, y le hago una pregunta a usted. Que puedas ayudarlo a tener documentación. A usted le hago una pregunta. Y si una persona tiene antecedentes delictuales en su país, ¿debería llegar a entrar a Chile? A ver, la pregunta es, ¿qué tipo de antecedentes? Porque si alguien... No, te estoy diciendo súper claro, pero dale, te lo... Marqués, no echarle agua. A antecedentes delictuales. Yo te lo planteo así. A ver, si alguien, si un chileno es condenado en Chile, paga sus deudas con la sociedad y está a la cárcel y sale libre. Y como acá no tenemos ninguna política de inserción, viaja a otro país después de haber pagado sus deudas con la sociedad. Ya, pero dale, yo no te pregunté eso. Espérate, pero si eso tienen antecedentes. Yo te pregunté, muy claro. Eso es tener antecedentes. Daniel, perdón, yo te estoy preguntando muy claro. Si viene un extranjero a nuestro país y tiene antecedentes delictuales, es lo que te pregunté más claro, echarle agua. ¿Debe entrar a Chile? Es que los antecedentes son... ¿Ha sido condenado? ¿Condenadas? Eso, que ha sido condenado. Sí, condenado. Sí, condenado. No. ¿Y si tiene condena? Es que si tiene condena, yo creo que tienen que haber regulaciones especiales para eso. Pero si no, ahora. A mí me parece que no, no, pero si es cierto. Pero si no, no. Porque la pregunta... ¿Por qué? Pero la pregunta es que te da... Es que yo creo que acá se está... Se está tratando de desvirtuar. No, es que se está desvirtuando, se está desvirtuando nuestro opinión. No, 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 no. Iván, Iván. Gives, yo no sé si te interpreto, pero cuando... Yo te pediría que tú completaras la pregunta. Daniel, Gives. No sé si te interpreto lo que tú me dices de filtrar mejor. ¿Te refieres a este tipo de cosas? Claro. Sí, señor. Perfecto. A ver, dale. Explícamelo, por favor. Discúlpame. Es que, a ver, son ciertos puntos... A ver, quiero que me entienden, ¿no? Si no, yo no estigmatizo, yo no tengo ningún inconveniente. Yo soy inmigrante, yo amo Chile, yo estoy hace 20 años aquí. Y hoy en día estoy posicionado, mi familia es chilena, mis hijos son chilenos, mi pareja, todo. Yo le tengo mucho amor a ese país. Y hoy tengo negocios. Y en mi negocio trabajan muchísimos extranjeros. ¿Me entiendes? Yo no tengo ningún inconveniente, todo lo contrario. Yo sé el sueño que tiene uno en dejar a su patria, dejar su familia, dejar sus seres queridos, y decidir emigrar. Es algo muy fuerte, se lo digo de corazón. ¿Me entiendes? Pero, así como también, no nos podemos tener esa visión tan cerradita de nada más quedarnos en este sueño que tiene esa persona. Vamos a ampliar un poquito la visión, porque no todos llegan con este sueño. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Tú crees que los extranjeros son un aporte para el país? ¿Tú crees que un extranjero que llega a Chile, porque eso es lo que estamos debatiendo, yo creo que el debate se ha desvirtuado tremendamente. La pregunta que está en tema. Los extranjeros en cualquier país que han llegado, según la forma, siempre es un aporte. Cuando un país crece, como bien lo dije una vez, cuando un país crece, crece con todo, con lo bueno y lo malo. ¿Me entiendes? Pero el tema, a mí, a mí, a mi visión... ¿Pero es bueno que llegue al extranjero? ¿Si es bueno que llegue al extranjero? Sí. Por supuesto. O sea, no, es por el mismo motivo que he dicho, hoy la sociedad chilena es otra. ¿Me entiendes? El vestir del chileno ya es otra. El desempeño del chileno hoy en día es otra. La visión de vida del chileno es otra. Entonces, Jiris, cuando tú hablas de filtrar mejor, ¿a qué te refieres? ¿Por qué de filtrar mejor mejor? De que podemos tener cierto control sobre lo malo que está creciendo a una velocidad abismante. ¿Qué es lo malo que está creciendo a esa velocidad? Delitos, con el debido respeto. Sí. ¿Y delitos cometidos? La maquinaria, porque cuando uno aprende, aprende todo. Miren... No, ahí está, no. A ver, pero no, te escuchamos. ¿Qué delitos? Pero escuchamos. No, es que no le pongas... Porque está hablando... Es que está haciendo una acusación. Daniel, escuchemos a... ¿Qué es el nombre? Acusación, no, no, te voy a hacer... No me llamo a nadie, ¿eh? No, 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 te estamos escuchando. No, tú no, estás diciendo... No, 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 estás peleando entre ellos, entre ellos. Dale, disculpa. Te escuchamos a ti, Giles. Oye, una cosa de estudio. ¿Cuáles son esos delitos que están creciendo de manera, creo que, alarmante, dijiste? Mira, Iván, es cosa de prender el televisor y ver los noticiarios a diario. Por ejemplo, voy a decir una palabrita que hace 10, 15 años, te lo digo de corazón, tú preguntar a cualquier chileno, común y corriente, la palabra sicario. Muchos interpretarían que puede sonar como una piedra preciosa, como lapis lazuli, como cualquier cosa. Te lo juro por Dios. La mayoría de la gente no sabía lo que era una palabra sicario. Porque no estaba en el común hablar de la sociedad chilena. Pero hoy es tan latente esa palabra que ya ha llegado al susto, como que nadie ya está en mentirne. Aunque te quiero contar que del año 73 hasta el año 89 había un alto sicario. Y de esto, que asesinaban a su propia gente. Bueno, ahí es donde perdemos todos esos puntos de vista. Porque entramos en situaciones que no corregamos. Esperen, 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 esperen. Andrea, no defiendo la dictadura. No, no la defiendo, pero nos vamos del tema. Marca a cargo.